¿La palabra? Olor. Olor. Bueno, normalmente significa el tono de la piel. La memera, otro que es rojo, eso nada más, esas dos cosas. Y un pincel. Se habla de pigmentación de la piel. O sea, de lo que cuando la luz le da a la piel del ser humano, lo que el hombre es capaz de percibir. El blanco que tiene toda la gama de colores. El negro que es capaz de absorber toda esa gama de colores. Las cosas no son en blanco y negro. Yo voy a hacer una anécdota. Es duro esto decirlo, ¿eh? ¿Los tipos más racistas de cuáles son? Los mismos mulatos. ¿Me entiendes? Las relaciones raciales siempre fueron tensas. Muy tensas. Muy, muy, muy difíciles. Que siempre estén recordando las cosas dolorosas. Eso no, no soluciona nada. ¿Usted era racista también? Yo sí me considero de eso. ¿Puedo hacer algo? ¡Pepa! ¡Felicidades! ¡Pepa!